y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Obtuvo su doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de Cornell. Tiene un título como experto universitario en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo, España. Fue directora del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, COSITED, del 2018 al 2022. Entre sus actividades de investigación, destaca la valorización de residuos agroindustriales para la recuperación de ingredientes bio y tecnofuncionales, principalmente polisacáridos. Ha presentado más de 100 conferencias en congresos, simposium y otros eventos, tanto nacionales como internacionales. Ha desarrollado 26 proyectos de investigación y ha contribuido a formar recursos humanos de nivel doctorado, maestría y licenciatura. Es autora de 40 publicaciones científicas y ha impartido conferencias en distintos foros nacionales e internacionales. Ha sido también reconocida con la medalla Luis Donaldo Colosio en Ciencia, Tecnología e Innovación. Se desempeñó como presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, Ameca, 2005-2008. Y coordina desde 2016 la red de académicos denominada Red Temática 12.3 para reducir el desperdicio alimentario. Bienvenida, doctora Juliana. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. También le doy la bienvenida a la doctora Guadalupe Virginia Nevarez Morillón, quien es docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua con una antigüedad de 38 años. Es químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Obtuvo su doctorada en biología en la Universidad del Norte de Texas en el estudio del proceso de bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Americana de Microbiología, del Instituto de Tecnología en Alimentos de Estados Unidos y de la Sociedad de Microbiología Aplicada de Inglaterra. También se ha desempeñado como vicepresidenta y presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, Ameca, en el periodo 2011-2013, y de la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos en México. Ha sido ganadora del Premio Chihuahua, del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, además de haber sido distinguida con el nombramiento de Chihuahuense Distinguida por el Congreso del Estado de Chihuahua. Ha sido distinguida también como Global Ambassador de Applied Microbiology International de Inglaterra. En los últimos años se ha enfocado al estudio de la distribución de bacterias multiresistentes a antibióticos en diferentes ambientes naturales como indicadores de contaminación urbana. Como resultado de su investigación, es autora de más de 120 artículos científicos, más de 25 capítulos del libro, y ha dirigido más de 100 trabajos de tesis. Bienvenida, doctora. Gracias. Y también me permite darle la bienvenida a la doctora Rosy Rodríguez Jaso, quien es catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila desde 2013. Es cofundadora del grupo y laboratorio de biorefinería de la UADEC. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde 2021 es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Rosy Rodríguez Jaso es ingeniera química y tiene una maestría en ciencia y tecnología en alimentos por la Universidad Autónoma de Coahuila. También doctora en ingeniería química y biológica por la Universidad de Mino de Portugal. Dedica su investigación al desarrollo de biorefinerías para el sector alimenticio, a través de la valorización de biomasas para la producción de compuestos de alto valor agregado bajo los principios de sostenibilidad y bioeconomía circular. Es autora de 63 artículos científicos y 34 capítulos del libro. Tiene dos desarrollos tecnológicos y el registro de dos patentes ante el INTE. Ha realizado estancias de investigación y visitas técnicas en España, Italia, Portugal, Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos. En el 2020 recibió el premio al joven investigador en el área de biología y química por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila por su destacada trayectoria académica de investigación, innovación y formación de recursos humanos. Se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, Ameca, en el periodo 2021-23 y es responsable técnica del proyecto Ameca Conacyt con enfoque social, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas sean todos, sobre todo a las distinguidas expresidentas de nuestra Asociación Científica. Es un honor tenerlas reunidas hoy para compartir sus valiosas experiencias y conocimientos como líderes destacadas en el campo de la ciencia en México. Sus contribuciones han sido fundamentales para el avance de nuestra comunidad científica y para inspirar a futuras generaciones de mujeres en STEM. Estamos ansiosos y ansiosas por escuchar sus perspectivas y reflexiones sobre sus trayectorias como presidentas y sobre el importante papel de las mujeres en la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos en este panel y comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar la primera pregunta con la primera ronda. La pregunta es, ¿qué las motivó a buscar roles de liderazgo dentro de la asociación? Y si nos pueden compartir un desafío que hayan enfrentado como mujer, como mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Quién gusta tomar la palabra? Y sí, doctora Juliana, adelante. Si gustan, empiezo yo. Gracias. Bueno, primeramente agradecer la invitación que nos hizo Ameca para compartir este espacio con las compañeras, con las colegas expresidentas también. Me siento honrada de estar con ustedes y felicito a Ameca por esta serie de webinarios. En segundo lugar, con respecto a la pregunta que nos hacen, creo que el motivo principal que me ha guiado a buscar estas posiciones de liderazgo, las busco más bien de coordinación, es la pasión que tengo por el servicio de los demás, por ayudar a otros, y el deseo siempre de contribuir a resolver problemas, sobre todo cuando veo un problema y yo quisiera estar ahí y resolverlo. Por otro lado, con respecto a los retos que he enfrentado, bueno, depende del nivel del puesto en que he tenido. Por ejemplo, a nivel institucional, cuando me tocó coordinar comités académicos y en la subdirección, pues el reto, esto hablo del 1992, quizá al 2010, por ejemplo, que fui subdirectora, pues fue romper el famoso techo de cristal. Recuerdo mucho que me cuestionaban porque yo quería un puesto administrativo, ¿verdad? Y se me negaron muchas solicitudes porque mostraba yo conocimiento o argumentaba y los directivos no estaban de acuerdo con que la coordinación de un proyecto o una acción estuviera a mi cargo. En el otro ámbito, en el de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, el liderazgo fue diferente y pienso que aquí el reto mayor fue que yo en ese momento, en el 2004, 2005, pues no tenía las habilidades o competencias para dirigir una asociación del tamaño cuando ya se empezaron a integrar investigadores a nivel nacional. También el Congreso, que nos reunió en el 2006 en Coahuila, ¿verdad? Entonces siento que el principal reto fue que en ese momento yo no tenía la experiencia y el conocimiento para manejar una asociación de este tamaño, ¿no? Entonces ese fue el mayor reto y bueno, que creo que con el paso de los años pues lo he ido superando. Y finalmente ya a nivel estatal, en el gobierno estatal, creo que el mayor reto fue que se desconoce lo que es la gestión de la ciencia y la tecnología a nivel gubernamental. Entonces el hecho de establecer una dinámica, de establecer proyectos, de querer que las cosas avanzaran trabajando por objetivos, por metas, por planes de trabajo y varios de mis colegas secretarios no entendían el por qué yo quería avanzar tan rápidamente, ¿no? Entonces muchas ocasiones pues hubo retrasos precisamente porque no se autorizaban las cosas porque yo exigía un ritmo de trabajo diferente y pues no había. Entonces básicamente esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y definitivamente estamos muy agradecidos todos de ver y muy orgullosos en lo que la Meca se ha convertido y fue algo de lo que ustedes, bueno, usted estuvo pues en el equipo fundador. Creo que el impacto que ha dejado en la asociación pues ha sido muy, muy importante. Muchas gracias. Y doctora Vicky, ¿gusta compartirnos algo? Sí, bueno. Primero, pues un gusto estar aquí, un gusto compartir el espacio con mis queridas compañeras que se atrevieron también a tomar ese riesgo, ¿no? De andar funcionando dentro de una asociación. El que me tomó, a lo mejor Rosy se siente más identificada con esto, pero el que me tomó la decisión de buscar una posición de liderazgo, pues básicamente cuando la asociación empezó, cuando la Meca empezó, yo tenía de una o dos experiencias de haber participado en asociaciones locales de alguna otra naturaleza o nacionales de alguna otra naturaleza y yo sabía que el trabajar en una asociación requiere mucho trabajo voluntario. O sea, tiene un trabajo voluntario increíble que luego la gente no lo entiende, ¿no? O a lo mejor no lo ve. Cosas como que luego uno paga por boletos de avión para ir a reuniones, a congresos, de su bolsa, ¿no? Pero, pues básicamente, cuando empezó la asociación, yo les decía, esto va a significar mucho trabajo. Dos años después, cuando el doctor Cristóbal, dos, tres años después, cuando el doctor Cristóbal era presidente, entonces me habla y me dice, quiero que sea mi secretaria. Y entonces uno, quien conoce a mi jefe, sabe que uno no le puede decir que no. Entonces le dije que sí. Que yo con todo gusto lo ayudaba como secretaria. Y lo que veíamos era, pues como dicen, ahorita ya la asociación es una asociación consolidada con muchísima trayectoria. De lo que yo me siento muy orgullosa de ver cómo han avanzado y cómo han crecido como asociación. Pero en aquellos momentos eran situaciones en las que estaban así como un poquito medio débil. Y, pues entonces, en conjunto o en plática con el doctor Cristóbal decidimos que había que tomar la posición de liderazgo, ¿no? Y entonces, pues por eso acepté primero postularme para vicepresidente y luego después presidente de la asociación. En particular, creo que, tal como lo decía ahorita la doctora Juliana, a mí una de las cosas que me mueven mucho a meterse en el problema de andar organizando eventos de la naturaleza de muchos de los congresos es brindar oportunidad para que los estudiantes puedan encontrar un espacio en el que puedan ir y presentar sus trabajos, ir y oír conferencias, comparar el trabajo que ellos hacen con el de otros compañeros, ir y conocer a las grandes personalidades de la ciencia en México. Eso creo que vale la pena cuando tú ves el entusiasmo de los estudiantes que después se convierten en líderes en México, ¿no? Entonces eso es bien bonito verlo y el haber participado un poquito en eso, pues es más que suficiente. Retos, creo que son todos los retos que uno tiene como mujer. Le ha tocado mucho avanzar en la búsqueda y en el logro de espacios, ¿no? Pero creo que al final las satisfacciones que quedan son mayores. Eso es lo que tendría que comentar. Muchas gracias, doctora Vicky. Y muchas gracias por sus palabras que sin duda pues nos alientan para seguir en este camino y no cerrarnos las puertas, ¿no? Muchas gracias. Y pasamos con la doctora Rosy. Bueno, pues de nuevo los saludo. Buenas tardes. Primero, para mí es un honor estar aquí tanto con la doctora Juliana como con la doctora Vicky. Ellas fundadoras de esta gran asociación. La verdad es que estaba haciendo memoria, volteando un poquito a los recuerdos de cuando hace ya casi 20 años un grupo de profesores, líderes, pero claro, de la mano de la doctora Juliana decidieron crear esta asociación. Entonces, es importante mencionarlo. Es una investigadora, una científica, una mujer la que creó esta asociación, ¿sí? Y que a partir de ahí, por supuesto, se ha ido consolidando de la forma en la que ahorita es la Meca. Entonces, para mí es un honor estar tanto con la doctora Juliana como con la doctora Vicky en este panel. ¿Y qué me impulsó? Bueno, pues creo que te lo estoy diciendo desde ahorita, ¿no? El cariño por la Meca. Yo pertenezco a la Meca desde que era estudiante de maestría aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y he visto cómo han trabajado arduamente todos mis antecesores por que esta asociación sea el órgano de consulta, asesoría y promoción de todas las iniciativas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en el área de alimentos. Y han luchado arduamente por crear la asociación que tenemos ahorita y consolidarla frente a catedráticos, alumnos, empresas. Y, pues, por supuesto, eso fue lo que me motivó, o cómo no, tener la oportunidad de dirigir esta asociación, pues fue un gran reto, pero también una gran emoción. Y, por supuesto, el mostrar que las mujeres somos excelentes como cabeza de grupo, que podemos crear actividades que permitan definir la relevancia que tiene el área de alimentos, ¿sí? Cuando tomé la asociación, me di cuenta que independientemente de la importancia que tiene el sector alimenticio, sigue siendo un sector bastante castigado por una mala información de la comunidad en general. Entonces, como te lo han mencionado, es ese trabajo con el factor social de demostrar que la ciencia que se hace en las universidades a través de estudiantes y catedráticos es para el bien de la comunidad, para el bien de México, ¿no? Entonces, a través de estas asociaciones se permite acercar este trabajo y cada vez más porque lo hacemos ya desde un punto de vista de la divulgación científica, como bien lo comenta la doctora Juliana, ¿no? Ya con trabajos mucho más concretos de acercar lo que hacemos en las universidades a la sociedad. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que yo me enfrenté o que creo que logré enfrentarme es a través del proyecto América Conacito? Porque, como bien lo comentaban, este proyecto tiene totalmente un factor social y acercar la información a la, crear contenido para acercar la información a las comunidades no es fácil. Entonces, nosotros sabemos ahorita hacer muy bien por todo lo que se ha desarrollado en la asociación. Estas capacidades de reunión entre grupos de las universidades, sí, nosotros sabemos perfectamente hacer difusión de la ciencia en congresos, en talleres, en webinars, pero nos sigue costando mucho hacer una divulgación de la ciencia eficiente. En los primeros tres años que hemos tenido este proyecto, hemos ido aprendiendo todos los que hemos colaborado en el mismo a hacer la divulgación de la ciencia y cada vez más se logra ver cómo esto puede ser realmente una actividad que exponencialmente influye en las personas, en el número de personas, pero hay mucho por hacer. Tenemos que hacer divulgación de la ciencia enfocada para cada comunidad, para cada necesidad, para cada sector. No es lo mismo hacer divulgación de la ciencia en el norte que en el centro que en el sur. Entonces, eso ha sido algo bastante emocionante que con el gran equipo que ha formado parte de este proyecto se ha ido trabajando y se ha logrado conseguir grandes objetivos, cumplir estos objetivos planteados en el proyecto, pero hay mucho por hacer. Muchas gracias. Eso sería lo que comentaría por esta ronda. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues sí, hago un pequeño comentario aquí para los asistentes si gustan ir preparando sus preguntas y para en la parte final, después de la tercera ronda, procederemos a algunas preguntas de los participantes. La segunda pregunta que traemos aquí a la mesa, al panel, es, reflexionando sobre sus experiencias, ¿qué consejo le darían a las científicas jóvenes que aspiran a ocupar roles de liderazgo en asociaciones profesionales, gubernamentales o en la academia? Y, pues, ¿gusta comenzar a alguna voluntaria o nos vamos en el mismo orden? Igual. Vamos a ir bien. Como gusta. Sí, sí, para adelante. Ah, bueno. Entonces, yo comparto. Bien, pues, con respecto a esta reflexión, yo lo que, pues, me gustaría compartir es que para dedicarse a estas funciones de liderazgo y de coordinación, lo primero es tener claro, ¿verdad?, como ya lo mencionaron, que es un trabajo voluntario y no necesariamente va a retribuir económicamente, pero también tener pasión por el servicio público, empatía y generosidad, puesto que liderazgo requiere mucho esfuerzo y tiempo. Por otro lado, también la parte de conocimiento es necesitar una formación sólida en el tema del objeto de la asociación o del grupo a través de una maestría o un doctorado y también tener conocimientos al menos básicos en todas aquellas tecnologías que están irrumpiendo actualmente en todos los ámbitos de la vida cotidiana como esta inteligencia artificial, nanotecnología, bioeconomía circular, cambio climático, desarrollo sostenible, hay que adquirir habilidades para la formación de liderazgo, por ejemplo, manejo de recursos humanos, manejo de conflictos, hay que saber entusiasmar y motivar al equipo de trabajo y ser competente en comunicación tanto verbal como escrita, pero sobre todo una gran capacidad de resiliencia. Son muchas las situaciones difíciles y hay que tener la capacidad para seguir adelante de fortaleza ante los desafíos y no dejarse abatir por estas situaciones que van a ser cotidianas en temas de liderazgo y hay que estar muy actualizadas en el tema objeto de la asociación y en cualquier momento estar listos para argumentar, para debatir y para defender posiciones cuando se tiene la seguridad de que estamos en lo correcto y eso es lo que debemos siempre de buscar. Ser congruentes también con aquellos valores propios y aquellos universales y los proyectos o acciones que se propongan. no podemos decir una cosa y actuar de otra manera y algo que he visto recientemente es que se sacrifica el conocimiento científico por la ideología. Somos mujeres en distintos ámbitos de la ciencia y de las humanidades y la ciencia debe ir de acuerdo al conocimiento científico. Gracias. Muchas gracias doctora Juliana. Pasamos con la doctora Vicky. Híjole pues ya dijo montones de consejos bien importantes Juliana ¿no? Yo no no preparé el acordeón pero un poquito lo que lo que yo podría pensar como como sugerencia es efectivamente esto requiere mucho tiempo normalmente como investigadoras bueno tenemos nuestras clases tenemos que hacer investigación tenemos que pues mantenernos activos publicaciones algo que luego a veces no entendemos es que o luego la gente que está a nuestro alrededor no entiende es que nuestro trabajo no es cumplir con un horario de oficina ¿no? es este va mucho más allá de un horario de oficina luego me dicen mis primas pero ya no tienen o sea ya salieron de clases entonces ¿qué estás haciendo? y yo pues es que ahorita es cuando aprovechamos a hacer cosas entonces en ese con ese con ese ritmo de trabajo tener además la voluntad de dirigirte a hacer trabajo voluntario requiere pues realmente un compromiso para lograr los objetivos que quieres objetivos personales y efectivos profesionales yo creo que dentro de esto es tú no dejes que 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 no que que la pasión no te gane o sea si tú quieres divertirte parecería como parecería como que en lugar de tener una pasión que luego retribuya como dice ahorita Juliana pues lo que tienes que hacer es andar dedicando tiempo extra y luego en los congresos andar reuniéndote para un lado y para otro andar buscando colaboradores como decía ahorita Rosy también con actividades adicionales a solo reuniones científicas como el congreso dar a conocer la asociación permanecer este con con los objetivos finalmente además la congruencia de quién eres y lo que representas eventualmente quien tú eres va a ser la cara de la asociación entonces eso requiere de un compromiso de congruencia entre lo que estás haciendo y lo que quieres que la asociación represente entonces yo creo que el consejo mayor es ustedes aviéntense estas aventuras son bien interesantes sí uno empieza con dolores de estómago cuando no sabe si va a haber suficientes estudiantes cuando no sabe si va a haber suficiente para pagar y salir tablas en los congresos o en las reuniones sí pero luego como decimos esto es un 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 shot de adrenalina que luego lo deja uno este pues pues picado diríamos acá en el norte o sea con ganas de seguir y de hacer otras cosas otra vez ahorita por ejemplo tal como lo mencionaste a mí me ha interesado mucho el empezar a ser ahora representante o sea ahora trabajar en organizaciones internacionales como la la microbiology international que es la asociación de inglaterra que ahora este que cambió sus objetivos de una manera muy interesante yo soy miembro de hace muchos años y empezaron con una posición como embajador global y dije ah no está mal ser interesante no entonces sí esto es algo que no no termina pero la la el creo que el mejor consejo sería ustedes aviéntense ustedes aviéntense como dijo Rosy nosotros tenemos toda la capacidad de ser organizadas tenemos una gran capacidad de liderazgo como mujeres estamos muy capacitadas con con posiciones de liderazgo desde que este como madres como hijas y como profesionistas sabemos coordinar las acciones de los demás entonces aviéntense muchas gracias doctora Vicky y pues como dice la doctora Juliana es importante la formación es importante tener esas bases por otro lado la pasión y el empuje para atrevernos a tomar estas posiciones muchas gracias doctora Rosy que nos puede comentar bueno primero muy acertados los comentarios tanto de Juliana como Vicky definitivamente la preparación es algo que tenemos que llevarla y que sea continua tenemos que formarnos con respecto a diferentes habilidades para lograr presentarnos frente a los colegas y frente a la comunidad pero también el hecho de saber las necesidades mundiales en el área de alimentos es importante pues para darle para innovar para innovar en lo que se requiere presentar a las personas que buscan a la asociación como un órgano de consulta ok entonces si hay que prepararnos hay que prepararnos mucho y no solamente llegar a un puesto de liderazgo sino promover a la excelencia en tal puesto de liderazgo yo quisiera agregar dentro de lo que ya comentaron Juliana y Vicky es al trabajo colaborativo entre entre colegas de de ambos sexos o de todos los sexos si este eso es muy importante hay que aprender a trabajar de la mano hombro a hombro si no la mujer por encima del hombre o el hombre por encima de la mujer sé que la lucha no ha sido equitativa pero no podemos vivir en la lucha pasada tenemos que ahorita trabajar de la mano y algo que me he sentido muy contenta muy orgullosa en los consejos en los que he estado en la asociación es que eso es algo que se ha logrado y por eso ha sido muy exitosa porque como líderes mujeres somos capaces de reconocer el trabajo de los colegas eso es importante no ser solamente nosotros la la los que estemos en el foco de una de una asociación sino que se vea un equipo de trabajo en conjunto ¿sí? entonces delegar es muy importante y tenemos que aprender a delegar el trabajo y confiar en las capacidades de cada uno de los colegas que forman una asociación eso es muy muy importante ¿sí? eso nos va a permitir entonces crecer en conjunto y potenciar cualquier cualquier función que tengamos como la cabeza y como los líderes también como bien lo comenta Vicky pues que no nos limite o que no nos dé miedo ser hijas las madres compañeras para poder desarrollar un trabajo de liderazgo ¿sí? en cualquier puesto ¿sí? eso va de la mano lo hemos demostrado y al revés nos da más fuerza y mucho más pasión en el desarrollo de las actividades que hacemos entonces vuelvo a decir lo que comentó Vicky pues hay que aventarnos hay que aventarnos a tomar este tipo de actividades y por supuesto en la actualidad que no nos dé miedo innovar y que no nos dé miedo la tecnología ¿sí? tenemos que unirnos a lo que se hace ahorita ¿sí? no hay de otra no sabemos hay que aprender ¿sí? no sabemos hacer videos pues hay que hacerlos no sabemos hacer comunicación digital de una forma correcta pues hay que aprender o hay que buscar a alguien que nos ayude a realizarlo pero tenemos que para poder impulsar diferentes actividades de liderazgo hay que hacerlo viral o sea no hay vuelta atrás entonces invito a todos a que también bueno pues nos unamos a esto la ciencia ahora es multidisciplinaria ¿sí? y entonces necesitamos unirnos a todas las nuevas tecnologías y aprender de ellas muchas gracias gracias doctora Rossi muchas gracias a las tres por sus aportaciones estoy segura que muchas de las asistentes aquí se sentirán identificadas con y seguirán sus consejos así como los colegas también asistentes pues considerarán todos todos estos temas cuando estén trabajando en equipo ¿no? hacia hacia sus compañeras muy bien y pasando a la pregunta número tres a la ronda número tres para posteriormente ir a las preguntas de los participantes así que vayan preparando ahí sus preguntas la pregunta número tres es ¿cómo visualizan el futuro de la representación y el liderazgo de las mujeres en la comunidad científica de México? ¿y qué pasos consideran necesarios para promover aún más la equidad de género y empoderar a las mujeres en las áreas este? Doctora Juliana Seguimos en el mismo orden entonces ¿sí? Bien pues con respecto al futuro de la participación de las mujeres en la gestión de la ciencia y la tecnología y en otros ámbitos esta va a continuar fortaleciendo estoy segura de ello la representación de las mujeres no solo en el ámbito científico sino en los distintos sectores va a seguir creciendo y prueba de ello es que por primera vez tendremos una mujer presidenta de la república no hay vuelta atrás con respecto a impulsar la equidad de género considero de la experiencia se requiere promover una enseñanza de las ciencias con equidad de género para abrir la ruta de formación académica a muchas más niñas y jóvenes para ello es necesario que la si los docentes adquieran además de su especialidad o formación en el campo disciplinar que incluyan estrategias para entusiasmar para motivar para inspirar a las niñas y jóvenes y especialmente algo que lo personal es que se apasionen por el aprendizaje a lo largo de la vida el hecho de tener esa sede de aprendizaje en todas las etapas de la vida es fundamental pero también es relevante pierde una conferencia sobre ello que las y los docentes enfaticen el idioma inglés como lenguaje científico que va a abrir muchas más puertas del conocimiento a esas niñas y jóvenes y con respuestas a las mujeres en las áreas de STEM creo que debemos de impulsar desde las universidades y centros de investigación tal como lo está haciendo la Universidad Autónoma de Coahuila el lunes pasado en esta feria de ciencias que organizó también aquellos proyectos a nivel de educación media superior en secundaria y en bachillerato para el desarrollo de vocaciones científicas tempranas ya que en esos niveles son en los que se definen las rutas disciplinares que esas niñas y jóvenes van a tomar ya en la universidad creo que es demasiado tarde ya tienen definido ello hay que incorporar también en los planes y programas lo que se conoce como aprendizaje de puertas abiertas que el aprendizaje no se circunscriba o se limite a una aula sino todos los espacios urbanos y rurales sean un motivo de aprendizaje y de nuevo enfatizar la adquisición de un segundo idioma el inglés es el idioma científico por excelencia y tenemos que promoverlo en esta conferencia que di antier ante como 50 estudiantes me dio mucha tristeza a nivel licenciatura ya de tercer y cuarto semestre que solamente cuatro personas levantaron la mano cuando les pregunté el dominio del idioma inglés ya a nivel de universidad entonces debemos de impulsar más ello no dejó de reconocer obviamente sobre todo en este gobierno el impulso a mantener el lenguaje las lenguas indígenas pero también si queremos innovar si queremos avanzar es necesario incorporarnos al mundo tecnológico al mundo globalizado y el inglés es el idioma científico gracias gracias doctora doctora vicky bueno pues creo que si nos ponemos a pensar históricamente en como hemos evolucionado las mujeres luego lo que lo que me pongo yo a reflexionar es que es como si nos hubieran tenido así como que un poquito de tenidas y de repente nos dan la apertura y damos un salto enorme yo quisiera que simplemente hiciéramos la reflexión de nuestras madres y nuestras abuelas las oportunidades de desarrollo que tenían y como luego por eso somos tan pues somos el orgullo de nuestros antecesores por lo que hemos logrado y como lo que nosotros hemos logrado pues es de alguna manera el impulso para lo que vayan logrando los demás entonces en ese sentido creo que como decía ahorita la doctora Juliana el camino es se ve que vamos a seguir participando pero yo creo que también es importante considerar que no es que nosotros vayamos así como que acelerando porque tenemos que ir de la mano de nuestros compañeros entonces es una invitación para que no sea esto de la equidad de género sea realmente una equidad en la que todos podamos este aportar y no lo convirtamos ahora en una posición en la que si antes nosotros no teníamos oportunidades entonces ahora nosotros somos los que tendremos la oportunidad y ahora los otros compañeros no se la damos no debemos de demostrar que nosotros se vemos lo suficientemente capaces de integrar y de que en esa integración entonces vayamos todos progresando me parece que es muy importante que consideremos todos los niveles educativos lo que nos está planteando la UNESCO en el último informe sobre educación y que comprender lo que lo que ahora nos está diciendo es que lo que debemos de incorporar es la empatía para que entonces podamos estar con el otro y entre todos avanzar creo que eso es fundamental ahora el empoderamiento debe de venir no solo de las universidades no solo de las instituciones de educación media superior y superior sino desde antes precisamente porque las niñas que no tienen las oportunidades para poder continuar en una preparatoria difícilmente luego entrar en la universidad son tesoros perdidos que seguramente no podrán participar con nosotros en el engrandecimiento de México o no de la manera como podrían desarrollar en ese aspecto creo que entonces por eso es importante el empoderamiento a todos los niveles y el empoderamiento a las familias y una de las cosas que se ha demostrado es que el progreso de las sociedades está mucho en el empoderamiento de mujeres en los pueblos por ejemplo en las comunidades yo creo que hacia allá es a donde tenemos que ir y ojalá que podamos aprender todas estas lecciones que hemos estado aprendiendo en la Meca a partir de la divulgación que se está haciendo para realmente no solo mandar el mensaje de seguridad alimentaria que estamos queriendo mandar para todos pero también mandar un mensaje de empoderamiento para todos y todas Muchas gracias doctora Vicky doctora Rosy Muy bien ya tomé nota Vicky de eso último que mencionaste que yo llegué a la Universidad Autónoma de Coahuila en un panorama diferente al que llegó por ejemplo mi mamá nosotros ya éramos 50 y más o sea ya éramos el número de mujeres científicas por lo menos en la Facultad de Ciencias Químicas o de Mujeres Investigadoras ya era ya representábamos el 50% pero si sabemos que la representatividad en el puesto de liderazgos una cosa es el número y otra cosa es que en verdad tengamos esa voz ¿sí? entonces yo creo que lo sí cada vez somos más cada vez tenemos vemos más mujeres en estas áreas STEM pero tenemos que seguir levantando la mano para que nuestra opinión y las consideraciones de equidad de género correctas ¿sí? sean tomadas en cuenta en las tomas de decisiones en las universidades ¿sí? entonces eso es muy importante y la entonces como veo a las jóvenes ahorita pues más unidas ¿sí? con más capacidad de de trabajar en conjunto ¿sí? con ideas más innovadoras ¿sí? y entonces ya no solamente es un número de ingenieros o un número de biólogas o un número de químicas ¿sí? sino es un conjunto de mujeres jóvenes multitasking o sea que hacen múltiples tareas ¿sí? en pro de de generar liderazgo pero por el bien también de la sociedad y del bien común ¿no? también yo creo que las las actividades como bien comentan no solamente en la universidad sino del acercamiento de la ciencia y de las ingenierías y las matemáticas sino que se deben de hacer estas actividades desde la educación básica es muy importante volvernos madrinas de jóvenes de niños ¿sí? ir a las escuelas promover en cada una de nuestras facultades semanas de integración con las escuelas pero no que las escuelas vengan a nosotros sino nosotros ir en brigadas ¿sí? a las diferentes instituciones de una por una ¿no? y promover y enseñarles a los niños lo importante que son estas áreas pero no solo a los niños también a los papás de los niños muchas veces los papás de los niños los escucho con sobre niñas entonces los escucho creer que 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 nos perderemos en la ciencia y no tendremos familia no tendremos parejas y y eso es incorrecto ¿sí? podemos hacer todas estas actividades pero tenemos que decírselos a los papás ¿sí? para que permitan que sus hijas en verdad se acerquen a estas áreas sea cual sea sea cual sea este mismo que después no terminen haciendo un doctorado terminen en una especialización pero que sí comiencen y entren a una universidad y que estén en el área de ingeniería en el área de matemáticas en el área de químico biología entonces necesitamos acercarnos a los papás entonces actividades como ferias de ciencias acercamiento a las escuelas es algo que podemos hacer todos estudiantes y docentes grupo de estudiantes también lo tienen que hacer porque acuérdense que la retribución social es una obligación de cada uno de nosotros ¿sí? y por supuesto yo creo que algo que leí hace poquito que de hecho lo compartió el doctor César Osuna una nota muy interesante de una este divulgadora de ciencia española que tenemos que crear modelos actuales de las mujeres STEM ¿sí? hay que reconocer la historia de la ciencia ¿sí? a las mujeres como Marie Curie claro Rosalind Franklin también pero la ciencia que ellas hacían no es la misma ciencia que se hace ahorita las mujeres como ellas eran en ese entonces no son las mujeres que somos ahorita ¿sí? entonces necesitamos voltear a ver a las mujeres actuales a las científicas actuales mexicanas ¿sí? y ver y mostrar las modelos crear contenido con cada una de ellas divulgarnos a nosotras mismas ¿sí? crear estas redes de conectividad de lo que hacemos cada una de nosotras y después de aquí unos años escuchar a mujeres como la doctora Juliana Morales como la doctora Vicky Nevarez como la doctora Janet Gutiérrez la doctora Zona Sállago Efigenia Montalvo Silvia Amaya Flavia Loarca Norma Heredia ¿sí? que son investigadoras se me pone chinita la piel investigadoras que han luchado y he trabajado fuertemente por la ciencia en México en los últimos 30, 20, 10 años ¿sí? necesitamos crear modelos actuales de las científicas mexicanas y por supuesto mundiales y tomarlas como ejemplo como ejemplo para el desarrollo del empoderamiento de las niñas jóvenes y mujeres eso sería mi aportación Selena Muchas gracias muchas gracias a las aportaciones de las tres creo que ha sido muy valioso tener en este panel la participación de ustedes las experiencias las que han vivido les ha tocado vivir en su trayectoria profesional sin duda yo creo que todas las participantes que están aquí se van a quedar con muchos mensajes o muchos consejos de parte de ustedes y muy bien inspiradas para continuar si tienen el interés en realizar una carrera relacionada con las ciencias con matemáticas o con alguna parte de la ingeniería y pues después de agradecerles su participación quisiera pasar a la tenemos tiempo para hacer una o dos preguntitas entonces si gustan escribirla en el chat o levantar su manita si alguno de los participantes que están aquí tienen alguna pregunta para alguna de nuestras ponentes o una pregunta abierta hacia las tres me están pasando aquí hay una pregunta en el chat y dice durante su trayectoria en la ciencia cuál fue el mayor obstáculo que tuvo y cómo lo superó respecto a la ciencia en general durante su trayectoria en la ciencia cuál fue el mayor obstáculo que se tuvo y cómo lo superó creo que esta es una pregunta abierta y nos la escribe Anai Romero yo le dejo el espacio a mis colegas ahora a ver adelante yo creo que es un poco bueno para mi parte un poco el el aprender a superar pues el el miedo ¿no? un poco el enfrentar estos obstáculos que podemos tener en algún momento de enfrentarnos a un grupo de este de caballeros o en un grupo en el que haya más representatividad más de hombres que de mujeres ¿sí? y dar nuestro punto de vista ¿no? y nuestra posición de una forma fuerte este decidida con conocimiento de causa ¿no? entonces y mantener esta posición entonces yo creo que el prepararte para que esto después estos miedos no se vuelvan un obstáculo sino que este más que todo una motivación pues para poder mantener esta posición de liderazgo pero también enfrentar las diferentes cuestionamientos que podrían ser ante un posicionamiento que tenga uno como mujer muchas gracias yo quisiera añadir este que bueno sí creo que todas hemos a veces no te haces consciente de ella pero normalmente tienes que luchar mucho con muchos de los conocidos estos como micromachismos ¿no? y luego desgraciadamente a veces son cuestiones no de los hombres sino a veces de las mismas compañeras entonces todas estas agresiones disfrazadas que luego puedes tener de compañeros de la institución o de otras instituciones pues lo que tú tienes que hacer es no importa y seguirle no importa y seguirle creo que también algo con lo que con lo que luego luchamos no esto no es tampoco exclusivo de las mujeres pero creo que culturalmente nuevo nos pasa más es el síndrome este del impostor ¿no? o sea ¿y si será lo suficientemente buena? o a lo mejor pues ni al caso ¿no? o sea si efectivamente pues estoy en una universidad este no creo que algo que me sucedía mucho me decían es que si no conoces por ejemplo decían es que no conoces al editor de una revista entonces ni siquiera mandes el artículo porque no te lo van a publicar o muchos de estos malos pues como ideas que no eran ciertas ¿no? yo decía es que si todo eso me hubiera detenido pues me hubiera detenido ahí y no hubiera avanzado entonces es reconocerlos y decir si los reconozco es un problema que me quieren poner pero como los niños voy derecho y no me ¿qué? me doy derecho y no me detengo ajá muchas gracias doctora Vicky doctora Juliana ¿quiere agregar algo? sí pues yo añadiría lo que ya mis compañeras mencionaron el hecho de buscar el equilibrio a mí en lo personal me pasó que tanto cuando fui presidenta de la asociación mexicana de ciencia de los alimentos como posteriormente en el 2016 que inicié la formación de la red para disminuir el desperdicio de alimentos era tanta mi apasionamiento por esos proyectos que dejé de lado proyectos personales la investigación le dedicaba más tiempo a las otras actividades que estas también el hecho de tener una hija o un compañero en el caso de las compañeras también nos obliga a buscar un equilibrio entonces también hay que en lo personal yo ahora me pongo límites en cuanto al tiempo que doy porque tiendo mucho a dar todo a los demás y ponerme a mí en siguiente plano entonces creo que eso es bien importante que tengamos un equilibrio en nuestra vida la vida es familia es diversión es trabajo es todo pero sí hay que darle a cada persona a cada situación el justo tiempo y no es fácil no es fácil hacerlo cuando nos apasiona lo que hacemos así como nos dedicamos a veces totalmente a la investigación también así nos podemos dedicar totalmente al liderazgo al servicio público y también pues no es no es adecuado entonces sí me gustaría que que pudiéramos considerar eso siempre en cuenta cuando estamos planeando nuestra nuestra vida profesional personal y que tenemos que empatar gracias muchas gracias doctora Juliana y una una pregunta más para cerrar en cuanto a la sororidad ahorita salió ese tema un poco también en alguna de sus respuestas ¿cómo visualizan ustedes o qué mensaje les darían tanto a los participantes que están aquí que son estudiantes y que están en el camino como a colegas que ya que están en las instituciones que ya están haciendo ciencia que son profesoras investigadoras ¿qué mensaje les daría en este camino que al fin y al cabo pues vamos juntas ¿no? ¿qué mensaje les daría de cómo debemos de manejar la sororidad en el ámbito científico mexicano? ¿no? ahora que empiece Rosy yo creo que es muy importante hacer es que es hacer equipo ¿sí? trabajar en conjunto ¿sí? no, no al fin y al cabo eso es lo que significa la sororidad ¿no? este de hecho dice hasta amistad entre mujeres ¿no? este un conjunto de mujeres trabajando en equipo ¿no? bueno o por un fin común ¿no? yo creo que necesitamos dejar este micromachismo que menciona Vicky reconocernos reconocer el trabajo que cada una de nosotros hacemos ¿sí? hay espacio para todas ¿sí? eso es importante entonces creo que a veces nos cuesta un poquito ¿no? decir mi colega de al lado es hoy triunfó en esto ¿no? mañana me tocará a mí ¿no? o podemos trabajar en conjunto para triunfar para poder desarrollar un bien académico científico social ¿sí? entonces invito a a mí me ha funcionado mucho eso la verdad saber trabajar en equipo ¿sí? saber trabajar en equipo y reconocer no solo trabajar en equipo sino reconocer el trabajo que hace cada uno de los miembros del equipo ¿sí? siendo yo como cabeza o como miembro del mismo grupo ¿sí? porque hay que hay que aprender a que hay momentos en los que no eres tú la que diriges sino es otro colega o colega y hay que reconocer ese trabajo ¿sí? entonces reconozcamos el trabajo de cada uno de nosotras eso es muy importante trabajemos en conjunto ¿sí? eso se ha demostrado de hecho lo vemos desde el punto de vista económico ya no se puede trabajar de forma individual así de claro y este y trabajemos con la misma pasión defendemos nuestras posiciones lo bien bien lo dice Juliana seamos congruentes con lo que creamos ¿sí? y creo que bueno eso sería uno de los puntos que yo quisiera mencionar con respecto a lo que la seguridad muchas gracias doctora algo más que agregar de los demás participantes sí cómo no claro que sí y bueno atendiendo pues la definición de lo que es sororidad ¿no? es solidaridad entre mujeres definitivamente desde nuestro ámbito desde nuestro sector pues tenemos muchas áreas de oportunidad con mujeres colegas con estudiantes que se están formando y pues debemos de apoyarlas ¿no? también claro que sí sin embargo también nos podemos ir al otro extremo de que apoyamos solamente a las mujeres y estamos excluyendo a los hombres entonces sí hablo nuevamente de los equilibrios ¿no? es cierto que las mujeres pues ya han mencionado muchas de sus habilidades que competencia que organización esto pero igualmente los hombres también tienen muchas otras cualidades por lo que yo enfatizo que debemos de equilibrar todo ese apoyo y atención tanto a hombres como a mujeres claro que si alguna mujer está en situación de desventaja sea económica social o por circunstancias propias del medio ambiente el que está pues hay que apoyarla con todo claro que sí pero yo sí sugeriría que en ese ámbito de colaboración que es necesario en la ciencia que no se puede hacer ciencia solamente que tampoco se puede ejercer el liderazgo o una sola persona que trabajemos colaborativamente y que busquemos el equilibrio entre hombres y mujeres y claro si una mujer lo repito requiere más apoyo pues dárselo pero sí mi llamado es a ser equilibrados tanto hombres como mujeres y no generar situaciones que luego ponen en desventaja a los hombres nuestros colegas o también a los propios estudiantes gracias excelente pues muchas gracias a las tres doctora Juliana doctora Vicky y doctora Rosy por todas sus respuestas que son palabras de aliento y de inspiración para todos nuestras participantes en este en este panel y así mismo pues tendrá un efecto en cadena pues este esta grabación se va a compartir en YouTube entonces esperamos que también tenga un impacto en los siguientes días y meses y pues con con mucho gusto les agradezco a todos su participación en este evento no olvidemos este que tenemos están invitados todos a nuestro Latin Food 2024 que se realizará en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y con eso damos por cerrado nuestro primer panel de discusión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia charla con expresidentas de la MECDA de la Mujer de la Mujer